Controversia. Más que controversia. Esto es un despelote. El gobierno dice que se equivocó y presentará una nueva resolución. Adelantó el secretario de presidencia, Álvaro Delgado. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un decreto que el gobierno firmó para que los vehículos solo puedan ser conducidos por el titular del auto o personas autorizadas. El titular podrá autorizar a varias personas para conducir el vehículo, quienes también deberán estar registradas. Medio raro, ¿no? El decreto sobre el uso y préstamo de los vehículos generó ayer versiones encontradas en distintos ámbitos de gobierno y en la sociedad toda. Sí. El decreto firmado el pasado 24 de septiembre por el presidente establece que los automóviles deberán ser conducidos por sus propietarios o por un máximo de cinco personas que deberán tener una autorización del titular. ¡Hala, pucha! No. Una locura. ¿Dónde está el habla? Le ves la parte positiva desde el punto de vista de la seguridad y decís, bueno, pueden llegar a tener cierta razón. Sí, sí. Pero esto es una locura. Tanto que el secretario de presidencia, Álvaro Delgado, ayer reveló que no habrá registro de conductores por vehículo y que el gobierno se equivocó con esta resolución reglamentaria de la ley de tránsito. Bueno, asimismo, Delgado indicó que el presidente ordenó hacer un nuevo decreto que será presentado hoy lunes. Sí, sí. Es un error ya subsanado. Ahora. Un error circunstancial, como el voto de Bustillo contra Israel, por ejemplo. Siento rabia. Llevamos dos errores circunstanciales, ¿eh? Yo sé que no es fácil dirigir un país, pero muchachos... No. ¿Errores? ¿Errores puedo tener yo en mi casa? ¿Errores podemos tener acá en la radio? Sí, sí. ¿Errores podemos tener, dice yo? En nuestras relaciones. Pero estos errores no. El secretario de la presidencia dijo que el registro de conductores es insólito y que no lo comparte el presidente. No se comparte ni el espíritu ni la forma. Pero lo firmó. No. ¡Lo firmó! Igual que estaba ahí. ¿Destrosaste el auto? Pará, pará. Esto ya fue derogado. Esto es como... Sí. Esto es como armar un decreto, por ejemplo, que los baños en tu casa solo pueden ser utilizados por el dueño de casa y por la familia directa. Que si vienen visitas e invitados y no están registrados para utilizar el baño... ¡Afuera! A mear al árbol. Te busqué en mi auto, rajo a las seis, llevaba un frac muy nuevo, que en verdad no me quedaba muy bien. Te llevé por la ruta que va al sur, nene, no vas rápido, dijiste mirándome extrañada. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Te confesé que quiero meterte en mi cama. ¿Esto qué es, auto rojo? Rojo, ¿no? Auto rojo. Sí. Bueno, el presidente de la República, el gobierno, dio marcha atrás de este decreto firmado por el presidente que creaba un registro de conductores. Sí. O sea, vos tenés tu auto, tenés que... No. Tenés que registrar, registrarte vos como conductor titular del auto y poner a cinco personas como máximo autorizadas para manejar. Vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. ¿Podemos, a partir de este decreto, que aunque se haya derogado, suena divertido para jugar, decretos similares que perfectamente podrían llegar a firmarse por el gobierno de turno? No vale usar el del baño, ¿eh? No. Va a haber un registro de visitas para los baños de casa. Solo podrán ser utilizados por el dueño de casa y familia directa. Visitas e invitados que no estén registrados. Hacer piché al árbol. Nuevos decretos de la calle Pou. Al 2-402-119. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-1-9 mensajes de texto. Nuevos decretos del mismo estilo. Nuevos decretos nuevos. Nuevos decretos que podrían llegar a firmarse próximamente, prontamente. Gracias, Freddy. ¡Gracias, Freddy! ¡Gracias! 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 Al 2, 400, 2, 101, 9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101, 9 mensajes de texto. Ojo, hay países del primer mundo que tienen este registro. Sí. Y funciona. Pero porque funciona con gente del primer mundo, obviamente. Es una manera de, si detenés un vehículo y el tipo no está registrado, investigar sobre vehículos robados, vehículos que se utilizan para hacer tráfico o demás. ¡Te cuido la moto! ¡No, toque la moto que no está registrada! 2, 400, 2, 101, 9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101, 9 mensajes de texto. Los mensajes al 101, 9. Hola. Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? El Manu. Ahora el monte de video, pero de pando. ¿Cómo estás, Manu? Bienvenido. Todo bien. Manu, ¿sos casado? Sí, entre comillas. O estás en pareja. Sí, exacto. Bien, ¿tenés auto? Tengo auto. ¿Hubieses puesto a tu señora dentro de los... ¿Qué pedo? Dentro de los conductores registrados son cinco. Cinco. Bueno, vamos a nominar. Vamos a nominar a mi señora para después que saquen la libreta. Bien, está bien. Pero para... Como último recurso. Como último recurso, después que saquen la libreta. ¿A vos te parece bien este decreto o te parece una locura? No, una locura. Bien. Está bien que te hagan poner la libreta, la chapa del auto a tu nombre, pero recito único. Manu, ¿alguna vez prestaste tu auto? Sí, por supuesto, sí. ¿Te lo devolvieron en las mismas condiciones? Con malas hoy. Bien. Eso. Ojo que puede llegar a ser otro de los decretos, ¿eh? Sí, sí. Manu, ¿cuál puede llegar a ser otro de los decretos? Al consumo y uso del mate. Atención con esto. Ahora la pandemia mató todo. Atención, ¿cómo sería el decreto? ¿En qué estaría basado, señor? Titular, dueño del termo del mate, obviamente. Ah, bien, ¿qué? No se puede prestar el mate. Excepto a personas determinadas. Registradas. Bueno, la pandemia ya como que canceló esto, ¿no? Sí, pero si vos estás con tu familia, dentro de la familia tenés un grupito selecto que podés. Tenés razón, tenés razón, es cierto. Pero selecto. O sea, sería un registro VIP. Bien, sería un registro VIP para personal, para uno. Sí, para uso y consumo del mate. Uso y consumo del mate y eso regularía el uso de la bombilla y del porongo. Exacto, sí, vamos a decirlo así. Por lo tanto, titular del mate, titular del termo, titular de la bombilla. Y que no me toquen el termo sin autorización. Bien, perfecto. Nadie tiene derecho a tocarte el termo. Nadie me ha hecho tocarme el termo. Fuera de la autorización. No, 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 ¿a quién autorizarías? Dentro de la familia, la familia, mi señora. ¿La familia directa? Directa, sí. ¿Familia directa? No. Y tal, podemos hacer chequecito en mano, capaz que en una de esas. ¿El qué, perdón? Cheque en mano. Ah, bien. La clásica. La utilización a través del dinero. Sí, del dinero. Claro, el soborno. La cometa. La cometa o el mate. Hola, Peti. Yo me imaginaba a los escribanos refregándose las manos y ahora están llorando porque se echó para atrás el gobierno. No, no. Hola, Peti. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es? Álvaro. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Y vos? Bien, Álvaro. ¿Qué tal el fin de semana? Impecable, impecable. ¿Conociste a alguien el fin de semana? No, no, no. No. ¿No conociste a nadie? ¿Vivís solo, Álvaro? No, no. Con mi padre. Con tu viejo. ¿Pero sos un tipo que no tiene pareja estable? Eh, estamos ahí. Estamos ahí. Atención. ¿A qué te referís con estamos ahí? ¿Estás viéndote con alguien? ¿Estás viéndote con alguien? Claro, estoy conociendo a alguien, sí. ¿Conociendo a alguien? ¿Qué significa? ¿Ya entraron ahí? Con la lunga. ¿Intimaron? Sí. Sí, sí, sí. Entonces ya conociste. No. Voy a decir que ya conocí. Claro. Conocer a alguien implica tres salidas, como muchísimo. Bueno, es alguien que ya conocí hace muchos años atrás y digamos que ahora como capaz que la pude conocer de otra manera. ¿Es tu novia? ¿El plan reenganche? Sí. ¿Es tu novia, Álvaro? Sí, puede decirse que sí. Bueno. ¿La conoce tu viejo? Eh, no. ¿Hablas de mujeres con tu viejo? Sí, sí, sí. Sí. ¿Tu viejo está solo también? Sí, sí, sí. Está separado hace muchos años. ¿Y tiene pareja? No, no, no tiene. ¿No sabés a quién se está moviendo tu viejo? No, no, no. Cuando la mano empieza a ir sola. ¿No hablás con tu viejo de sus relaciones? Eh, mi padre no pudo como rehacer su vida, entonces un tema un poco delicado para él. Ah, bueno. ¡La pucha! ¿Tu vieja lo dejó? ¿Tu vieja lo dejó? Sí. Algo de mucho acuerdo creo que fue. ¡Dios mío! Álvaro, me parece que vas a tener que presentarle a alguna de tus amigotas. Y me parece que sí, me parece que sí. Hablemos mejor... Está comprendiente salir con él. Claro, claro, salir los cuatro. ¿Y por qué no? La chica con la que salí. ¿Tiene madres? ¿Tiene madres? No, no, no. Está en pareja, está en pareja. Lo pensé también, pero no, está en pareja. Una tía, una tía. Ah, puede ser, seguro. Si a la tía se le puede, claro. Claro. Álvaro, decreto, decreto de ley. Atención. Que te debe haber pasado a vos, capaz, cuando vas a algún lado o van a tu casa. A ver, atención. El del control remoto de la televisión. ¡Oh! ¿Cuánta razón tenés? ¿Cuántas veces te ha pasado que querés ver algo? Es decir, después, viste que a veces quedás mal porque querés ver algo y van a tu casa y... No, no, no. Se terminó. Sí, sí. Es cierto. Máximo, dos personas. O sea, el decreto vendría a hablar de que el control remoto del televisor solamente le pertenecería al dueño de casa. Y, vamos a suponer al dueño de casa y en este caso podría ser tu pareja o... Y pareja. Bien. Claro. Y o hijos. Y hijes. Excelente idea. Pero tendría que ser mayor de 18 años. Ajá. Bien. Este, el uso del control remoto. De repente querés, no sé, querés ver este fútbol, en tu caso que querés ver un partido nacional, o en mi caso del Peñarol, o que sea, a veces te pasa que te cae alguien a tu casa y no podemos, se terminó. Bueno, hay gente que viene a casa y se apodera del control remoto. Claro, por eso mismo. No, no. Pero en ese caso, ¿qué haríamos? ¿Filmaríamos y llamaríamos a la policía? Sí. Bueno, esa no la pensé, viste. ¿Cuáles serían las consecuencias, viste? Eso no lo pensé. Claro, porque no tenés autorización para tocar el control remoto de mi casa. ¡Afuera! No está mal, Álvaro. Yo tengo un amigo, un primo, el flaco, que viene y mira tenis. Bueno, mira. No le da pelota a nadie. Mira tenis o Fórmula 1. A mí me pasa con amigos. Amigos que vienen a mi casa, agarran control remoto y me cambian. De repente estoy mirando, sé, un partido, yo qué sé, vayas a algún día y me cambian. Te cambian, te ponen Go Talent. Hoy. ¡Gun Travel, Uruguay! Claro. Álvaro, me gusta esto de, por decreto de ley, el registro de conductores de controles remoto. Bueno. Muy bien. Muy bien. ¡Hola! Hola, Orlando. ¿Cómo estás? Hola. ¿Quién es? Javier, de acá del cerro. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Bueno, gracias. Javier, ¿qué fue lo mejor que hizo el fin de semana? Hice rosca de chicharrones. ¿Hizo usted rosca de chicharrones? Sí. ¿Cómo se hace la rosca con...? ¿Qué es que se...? Perdón, mi ignorancia. Sí. Todos hemos comido rosca con chicharrones. Pero pregunto, ¿qué son los chicharrones? ¿Cómo andás, gordo? Los chicharrones son los restitos de carne que quedan en la grasa al derretirse. Ajá. Bien. Puede ser de cerdo o de vaca. Bien. Eso... Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Y cómo se consiguen, o sea...? Si eso, usted va a la camisería y pide grasa, o si no, hay camisería que lo venden ya pronto. Bien. Yo puedo pedir carne con grasa para chicharrones. Claro. Usted dice una bolsa de grasa para chicharrones. Sí. Y es baratísimo. Pero está... Y no, se va a salir... Y no, se va a salir... ¡Qué grasa! ¡Qué grasa! Pero después eso no te quedan las arterias. No te sube el colesterol. ¿Cómo andás, gordo? Un poco de cardio de mañana... Un poco de cardio de mañana. Tiene razón, Javier. Javier, ¿usted hace deporte? Así, hasta que... Hasta que entré en pareja, sí. Atención. Este es un dato importante también, atención. Atención. Usted dice que hacía deporte hasta que entró en pareja. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué asocia... Asocia la llegada de su pareja con la finalización del deporte? Porque yo hacía gimnasio, estaba hasta tres horas haciendo gimnasio por día. Sí. Y cuando tuve la novia, a mi novia le empezaba a molestar, caballo, gimnasio. Era un poco gelosa porque las mujeres ponían cosas en la foto del Facebook y esas cosas. ¡Hala, pucha! Esto es horrible, señor. Esto es horrible lo que usted está contando. Quizás usted no se está dando cuenta porque está enamorado. Se olvide de eso. Pero usted no... Claro, o sea... Era tóxica, ¿no? Es tóxica, es tóxica. Sí, sí, sí. Con T y con X. Era una relación tóxica. Totalmente. Javier, usted me dice que tenía una rutina de gimnasio. Gimnasia, de entrenamiento. Todos los días, tres horas. Lo felicito y me saco el sombrero. Pero usted la deja porque su mujer, su nueva pareja, su novia... ¿Pollerudo? ¿No le permite ir o cómo se puso mal? No, claro. Empezó a arrancar el tema que no quería que yo vaya más al gimnasio y que las mujeres me miraban en la calle. Y que había mujeres que me comentaban las fotos. Pero, ¿por qué? ¿Usted tiene buen cuerpo? ¿Usted tiene...? Sí. Sí, en su tiempo sí. Tenía brazos, espaldas... Sí. Tenía... Estaba marcado. ¿Pero qué? ¿Le sacó todo? No tiene más brazos, no tiene espaldas. Eh, no... Estoy hablando con una oreja. ¿Vos conocen ese chiste? ¿Una oreja sola? Bueno, un cuerpo más voluminoso. Pará, 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 Javier. ¿Cuánto hace que te pusiste de novio? Y va a ser unos tres años. Atención. Lamento, porque el día que a vos te deje, y te deje por otro que está yendo al gimnasio, porque esto es así, es la vida, señor, yo no estoy diciendo nada nuevo. Sí, es cierto que... Tu mujer te va a dejar por alguien que está haciendo gimnasia en este momento. Sí, no, pero no le gusta. Que tiene un buen cuerpo. No, 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 pero se fijó en usted por algo. Sí, sí. Y ahora, nadie se fija en usted. Ha perdido... No. Ha perdido toda esa masa corporal que usted ha ejercitado. Y su mujer ni lo registra. Sí, mira, ahora comiendo roja de chicharrón. No, yo me ponía en lugar de ella. Si la situación hubiese sido al revés, que ella era la de buen cuerpo, la que estudia cosas, y el que los hombres comentaban, yo me iba a poner celoso también. Usted está diciendo indirectamente que su novia no tiene buen cuerpo. ¿Actualmente, ahora? Sí. ¿La ballena fin? No, pero igual es una de las cosas que menos me interesan. ¿Por qué no la mando? ¿Por qué no? ¿Era a enamorar a una persona, no de un cuerpo? Claro. Muy bien, Javier, lo que usted dice. Al menos a los 30. Sí. Así se piensa después de los 30. Hasta los tres primeros años se piensa así. Después, llámeme en tres años más. Javier, Javier, escúcheme. Escúcheme lo que le voy a decir. ¿Por qué en vez de usted dejar de hacer gimnasia, no le dijo a esta, digo, a su chico, claro, vení conmigo y bajá, mirá lo que sos. ¿No? Sí, pero no, no le gusta. No le gusta. Le gusta la roja de chicharrón. No le gusta ni caminar. Bueno, le está haciendo mal, esta pareja es tóxica, ¿eh? Sí, igual. Sí, ya engordé un poquito igual. Ah, no, sí, lo va a terminar. Lo va a terminar, o sea, destruyendo física y moralmente, Javier. Bueno, por lo menos psicológicamente no. No es para usted. Javier, hablimos de los decretos. Sí, a lo que íbamos. Sí. El tema del parrillero, de la parrilla los fines de semana, el humo en la ropa. ¡Excelente, excelente! ¡Luis, Luis! Dame un segundo, Javier. Vamos a tirar unos palitos y comer un asado. Luis, un segundo, Luis, que tengo un decreto espectacular para vos. Cuidado. ¿Eh? Cuidado. Cuidado, cuidado con la parrilla. Vení. Javier, contanos cómo es el decreto que Luis va a sacar nota. Sí, mirá, te cuento. Yo no sé cómo hacen la gente, pero llega bien el sábado y domingo, un olor asado y humo por todos lados acá en el barrio. Sí, es cierto. Y vos te matás ahí lavando la ropa bien, con tu avisante que te quede perfumadita, vas, la pones en la cuerda y al rato arranca todo este humo. Claro, asado. Comparto. Comparte, Luis. Comparto. Comparte bien. ¿Cuál sería la pierna? Luis, anote, por favor. Es posible. ¿Está notando? ¿Se puede hacer un decreto de ley con esto? Es posible. Bien. Anote. Javier, ¿cómo sería el decreto de ley? ¿A qué vamos? ¿A qué vamos? Y que se mantenga un horario, que tal hora se prende el fuego y vos ya sabés cuándo va a arrancar el humo, por lo menos. Bien. ¿Cómo? ¿Podríamos regular, Luis? ¿Podríamos regular el humo de la parrilla? Seguro. Bien. El horario. El horario, el horario. No, pero el humo también, que vaya siempre para el norte, por ejemplo. Claro, poné una chapa, que vaya chapa del otro lado. Claro. Después hay otro decreto, pero no me gusta decirlo porque hay gente cuando lo decís enoja. A ver, ¿por qué adelante, Javier? Atención. Nosotros defendemos a la audiencia, dígame. Claro, yo lo he puesto en redes sociales y la gente se enoja mucho cuando digo. A mí me gustaría que la raza Pitbull sea ilegal tenerlo. Ah. O que se le dé otro uso. Ahora entiendo, claro. Sí, hay gente que dice, no, que son como los crías, no hacen nada, que no saben nada. Y bueno, está. Sí. Y yo he visto muchos videos de los perros mordiendo a los mismos dueños, ¿viste? Claro. Y es un perro que a mí no me da confianza. Hay que regular, ojo que esto es serio, ¿no? La manutención, hay que regular la manutención de los Pitbulls. Claro, yo he visto que gente saca pasar a los Pitbulls, ¿no? Le ponen bozal, no llevan bolsita, lo llevan sin el collar. Pero qué bien que canta, ¿eh? Sí. Peti, cuando pedís la grasa en la carnicería, cruzás la farmacia y te compras una caja de atorvastatina. Sí, con la grasa. Peti, la mujer de... Debe ser una gorda infame. No lo deja practicar deporte y lo hace hacer rosca de chicharrones. Se fue de un lado al otro. Hola. Buenos días. Hola, Peti. Hola, buenas tardes. ¿Quién sos? María. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Bien, viajando de Salto a Montevideo y escuchándote. ¿De Salto a Montevideo? Sí. Un abrazo para todo el litoral. Bueno, igualmente. ¿Sos de Salto? Soy de Salto. Bien, le mandamos un abrazo grande a toda la gente de Salto. Bueno, muchas gracias. María, contanos. ¿Viste el decreto que creaba el registro de conductores que se mandó Luis? Sí, lo vi. Bien, ahora quedó... Este... Afuera. Se negó. Bueno, hay un registro nuevo. Sí. ¿Cuál es el...? Atención. De los amantes. Para ellos y para ellas. Ah, y ellas. Sí. ¿Cómo sería este registro que puede llegar a ser interesante? Pero no me estoy dando cuenta de la magnitud. Adelante, María. Y bueno, solo los registrados pueden acceder. A tener amantes. No, acceder. No, acceder a tener relaciones. Claro, por eso, acceder a tener amantes. Claro. Bien. Hay que registrar... Hay que registrarse uno... Mirá la pregunta que te hago, es importante, María. Hay que registrarse uno para poder entrar en el registro de amantes, o hay que registrar a los amantes. A los amantes. Ah, no. Esto es un quilombo. Es una... Vas a abrir una base de datos que va a terminar en un quilombo bárbaro. Ah, sí. María, ¿vos estás hablando por alguna experiencia personal? Atención. No, 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 no. Sí. No, 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 no. Tengo... No, llevo 30 años casada. No, no, está todo bien. ¿Estás con tu marido? Estoy. Estoy con mi marido en el auto, sí. ¿Están los dos solos? Estamos los dos solos. Con Muba. Le pregunto... ¿Cómo le van a decir? ¿Le preguntaste alguna vez directamente si te engañó? Atención. Sí, varias veces. ¿Y qué te dice? Que no. Vamos a ponerlo en el detector de mentiras. Por favor, conecten el detector, por favor. Me gustaría que pongas el teléfono cerca de tu marido y cerca tuyo y le preguntes claramente. ¿Para qué te paso? ¿Querés hablar con él? No, 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 no. Preguntale vos. ¿Alguna vez me engañaste? Yo le pregunto. Sí, sí. ¿Alguna vez me engañaste? No, nunca. Ya el decir no, nunca está queriendo terminar. Hijo, no, nunca. No, no, claro. Si hubiese dicho no, mi amor, hubiese sido una respuesta mucho más honesta. Sí. El decir no, nunca, desde mi punto de vista, está pidiéndote, por favor, que no sigas con el tema. ¿Quieres cortar? No, 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 se termina, no, no, se termina acá, sí, no. ¿Alguna vez él te preguntó si vos lo engañaste? No, jamás. ¿Nunca? Nunca. ¿Te tiene confianza? Sí, a veces es celoso, pero sí me tiene confianza. Preguntale, preguntale, ¿por qué nunca me preguntaste si yo te engañé alguna vez? No, me ha preguntado, sí. Preguntale, preguntale, decíle. ¿Por qué nunca me preguntaste si yo te fui infiel? Por la duda. Por la duda, dice. Por eso es la mejor audiencia del mundo, tiene razón, por la duda, tiene razón, por no hay que preguntar, por las dudas, qué genio, nos vamos a la pausa, nos vamos a la pausa, ayer fue el día del animal, podemos hablar de animales hoy también, no te olvides que mañana sorteamos tremendo premio gentileza de Zucan, Zucan.uy, mañana sorteamos alimento Astro Premium para tu mascota por seis meses. O sea que, si ponés Zucan al 101-7, participás del sorteo de seis meses de alimento Astro Premium para tu mascota. Seis meses, kilos y kilos de alimento para tu mascota. Zucan al 101-7. Desde todo el país podés participar. Cuanto más mensajes envíen, más chances tenés. Regalale a tu mascota el mejor alimento. Junto a Zucan, Zucan al 101-7. Mano ya al 101-9, si necesitas una mano. Y al 2-400-8-2-3-5. Al 2-400-8-2-3-5. Seguí la frase. Confieso que me gusta. Seguí la frase al 2-400-8-2-3-5. Confieso que me gusta. Confieso que me gusta. Elegí lo que querés. Llevalo un...